¡Hey! ¿Qué pasa, family? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. ¿Y ustedes? Bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo y estamos de vuelta en un nuevo juego que no sé yo si subirlo o no, pero bueno, lo vamos a hacer probablemente cuando al final de este vídeo, ¿vale? Al final de terminar de jugar este juego, acaba con SIDA, ¿vale? Acaba de... acaba con SIDA, pero bueno, chicos, así me la voy a jugar, voy a jugar a este juego que tiene muy buena pinta, es un juego epic. Bueno, no, 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 la verdad es que no. Me habéis dicho, o sea, me habéis dicho que juegue a este mierda de juego que se llama Corazón de Melón y por lo que se ve, es un juego para chicas, para ligar y no sé qué, y no sé qué hostias en un instituto. Yo qué sé, tío, me tengo que registrar, me voy a registrar ya. En nombre de usuario nos vamos a poner... la chupadora, ¿vale? La chupadora, la chupadora, venga. La chupadora... si se escribía mejor... chupa... la chupadora... ¡Collo! La chupadora. Dirección de correo electrónico. Vamos a poner... vale, chico, vale, vale, vale. Aquí me pone de seleccionar chica o chico. Si me llamo la chupadora, tengo que seleccionar chica, o sea, tengo que seleccionar... Quiero ser una chica. Quiero ser una chica, acepto los términos. Este nombre ya está en uso. La chupadora, 69. Venga, ese nombre no está en uso. Vamos a ver. Episodio 0, mi perfil, mi apariencia... No sé de qué va esto, la verdad, o sea, no sé cómo va porque no he mirado... Uy, eso se lo ha visto, hay un poquito las tetas, eh. O sea, no sé cómo me mierda va esto, tutorial y funcionamiento del modo del juego, no, digo, no, no, ni he jugado, ni he visto ningún vídeo para ver cómo iba, pero ahora, vamos a continuar con el episodio. ¡Hola! Bienvenido a Corazón de Melón. Soy Chinomimi y estoy aquí para explicarte las fases del juego. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Allá vamos! A ver, vamos a poner esto por aquí. Pues vale. ¿Lo has entendido? La verdad es que no puede... sí, lo he entendido, lo he entendido. ¡Genial! Vamos a probarlo inmediato. Intenta ir a la habitación situada a tu derecho y volver a ir. Yo te espero. Vale, ahora vuelvo. Vamos aquí. Pasión aproximada. ¡Genial! Parece que nos lleva bien. Sigamos entrando. ¡Oh, qué! ¡Qué dificultad! O sea, este juego tiene una dificultad enorme. Además, los P.A. también disponen de dinero. ¿Puedes ver la cantidad de dinero que tienes en la parte superior? ¿Tienes alguno de respeto? No, pues... que sí, que eres muy pesado. La verdad es que estás... que te echaba tres polvos. Bueno, en verdad no, pero bueno. Sí, no sé. Yo es que no sé, yo que... ¡No lo sé! ¡Sí! Bueno, y ahora que hablamos de dinero, mis explicaciones no son gratuitas. Podrías pagarme cien... Eh... claro, aquí está el dinero. ¿Qué? No pienso pagar. Es súper caro. Negarse a pagar los cien. No te los voy a pagar, gilipollas. O sea... Pues vaya, yo que quería ir de compra. El vendedor de la tienda de ropa es una monada. Bueno, sigo de todos modos. Pero solo porque eres tú. Digo, no, no es lista la colega. Hablando de ligar. Varios chicos interesantes se van a cruzar en tu camino. Es importante que sepas varias cosas. Teniendo sus costumbres. Así que es más probable que encuentre determinados chicos. ¿Todo claro? Sí, ya veo. Bueno, ¿ves la barra de la derecha? Es el love-ómetro. O termómetro del amor. Cuando hablas con un chico, esta barra sube. Love-ómetro. Qué guay. O sea, qué nombre más interesante. Cuanto más le guste a ese chico, más subirá. Y al revés. Cuanto menos le guste, más bajará. Y es menos probabilidades que tenga que contestarlo. Es importante. ¿No has entendido? ¡Que sí! ¡Pesa! ¡Uy, qué pesante! ¡Ya terminó la conversación! ¡Méte a tomar por culo! ¡Venga, tengo que venirme aquí! Acaba de llegar al corazón de melón. ¡Soy Dimitri! ¡Encantado de conocerte! ¡Gracias! ¡Encantado de conocerte, Dimitri! ¡Estoy... no! Estoy solo aquí por las explicaciones. ¡Gracias! ¡Encantado de conocerte! Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos. Ahora sí me disculpas. ¡Adiós, Dimitri! Pasillo principal. ¿Ya estás de vuelta? Sí, eh. Mira, aunque solo estés aquí, somos muy rápidos. O sea, es que... Tardo muy poco, señorita. ¡Señorita, soy muy rápida! Su trabajo no es que sea lo más divertido tampoco. Bueno, al final de cada episodio podrás acudir a una cita con el chico en el que tenga mayor afinidad. Venga. Vale. Sala de delegados. Esta es la sala de delegados. No olvides coger la estatua del elefante antes de salir. Vale. ¡Eh! Todavía no lo has encontrado. Venga, afuérzate un poquito más. Que tengo que coger la estatua del elefante, coño. Que no había visto la mesa. Que sí. Estatua. Nos vamos al pasillo. Todavía no lo has encontrado. Venga, afuérzate un poquito más. Que sí. Que ya lo he encontrado. ¡Qué pisa, eh! ¡Por Dios! Que ya lo he encontrado. Que estaba delante mía. Es que veo que no es demasiado difícil. Te lo regalo si quieres. Para que decores tu cuarto. Pero aún no me has terminado. Tengo más cosas que contarte. Venga. Volvamos a las compras. Antes de no olvidar decirte en la tienda de ropa también hay una joyería. Los anillos que venden a estos espectaculares tienen propiedad de cuando los llevas puestos. Por ejemplo, puedes llevar un anillo que te permita encontrar más fácilmente un chico. Que sí, Dios. ¡Qué pisa, eres! ¡Que te vayas a cagar, hija de puta! ¡Que eres muy pesadito! ¡Qué pisa, eh! ¡Hola! ¡Hola! La chupadora 69. Bienvenido al Instituto Sweet Hammers. Espero que te acostumes rápidamente a tu nuevo Instituto. Te sugiero que vayas a ver a Nathaniel, el delegado principal para verificar que tu formulario de inscripción... Venga, tía. No me toque lo juego. Tiene que estar ahí a la sala de delegado. Iré directamente a la sala de delegado. Venga. ¡Hey, Nathaniel! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Nathaniel! ¡Nathaniel! ¡Pero, pero, mozo! ¡Mozot! ¿Tiene tierra? ¡Madre mía, Nathaniel! Nathaniel, no sé ni hablar. No sé ni cómo se llama. ¡Hey, Nathaniel! ¿Estás ahí? Hola, estoy buscando al delegado principal. ¡Hola! ¿Has visto un tal Nathaniel? ¡Hey, Nathaniel! ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Sí? No estamos en el mercado. No hay ninguna necesidad de gritar. Soy yo, Nathaniel. ¡Oye! Oye, ya está. O sea, ya te estoy gustando poco. O sea, si estoy toda buena, tío. La directora me ha dicho que viniera por lo de mi formulario y descripción. Tienes que confirmar mi inscripción. Lo he dicho. Vale. Vale. ¡Oh, eres la nueva! Claro, voy a verlo. Mira, mira, mira. Ya lo estoy empezando a gustar. Ya me está mirando con unos ojositos colosones. Se da la vuelta y revuelve entre sus papeles de volver a atenderme. De hecho, faltan algunas cosas en tu formulario. Vamos, te falta una foto de carnet. 25 dólares del formulario. Joder, aquí todo el mundo pide dinero, tío. O sea, pero que estamos en crisis, colega. Y lo más importante, parece que te he olvidado entregar una de las hojas del formulario de inscripción. La que tiene la firma de tu padre. Te tienes que traerla también. ¡Gracias! Tampoco es tan grave, ¿no? No son más que papeles después de todo. Ya lo he preparado todo, ¿estás seguro? Bueno, pues te dejo todo esto y vuelvo cuando esté terminado. Yo lo he preparado todo esto, ¿estás seguro? Por si acaso voy a comprobar que tu formulario no se haya colado en otro formulario. Encárgate de conseguir el dinero a foto. Oye, oye, oye que la barrita está subiendo, ¿eh? Le estamos... Tiene una estudiante nueva y formal. Oh, está... Este... Este quiere, ¿eh? O sea, este... ¡Eh! La chupada 69. ¿Todo bien? Este es el fricazo del instituto, ¿vale? Pero, ¿qué haces tú aquí? Bien, ¿y tú? ¿Cómo es que estás aquí? ¿Qué? ¿Qué? Yo me parece que a este chaval diga lo que le diga le voy a gustar, ¿vale? O sea, creo que le puedo decir vete a tomar por culo que la barrita va a subir. O sea, no sé. Te he dejado sin palabras, ¿eh? Cuando supe que te mudabas pedí el traslado al mismo instituto que tú. ¿En serio? Qué bien. Entonces, ¿has terminado del todo tu traslado? Eh, sí. Genial. Pero todavía tengo cosas que hacer. No puede ser. ¿Vas a seguirme durante mucho tiempo? Ah, no. Ya ha bajado. Oh, yo... Lo siento. Creo que estaría demasiado deprimido si no te pudiese ver. Qué mono. Pero eso es más feo que pegarle a un padre, tío. ¡Aula! Vamos a ir al patio, tío. Eh... Oye, oye, oye. Tú no serás el malote de aquí, ¿no? Hola, soy nueva. Estoy buscando a alguien que me enseñe esto. Hola, soy nueva. Hola. Hola, soy nueva. Nosotros... Eh. Tengo pinta de ser un guía turístico. Siempre tan amable. Tienes pinta de tener muy mal carácter. Siempre tan amable. Especialmente con las nuevas. Soy Castiel. Soy la chupadora 69. Encantada de conocerte. Yo soy la chupadora 69. Bueno, más tarde. Acabo de llegar y ya me están volviendo loca con el papeleo. Soy la chupadora 69. Encantada de conocerte. Uf, sí. Yo también lo estoy. Pero mira. Tú no serás un hijo de puta, ¿no? O sea, que mira qué buena estoy, tío. Mira. Qué buena estoy. Oye, tú eres la nueva. O sea... Sí... Pues nada. Entre tú y el otro nuevo no estamos mal. ¿Verdad, chicas? Ja, ja, ja. Ay. Han pasado empujándome. Qué poco agradables. Uy. Me queman los peces. Joder. Qué pesado el colega. O sea... Me gustaría saber si la chupadora 69... ¿No tendría dinero para pagar mi formulario? ¿Dónde te has hecho la foto? ¿No tendría dinero? Oh, pobre. ¿No tienes suficiente? Me queda un poco de dinero. Toma. Ja, ja, ja. No aprovechamos de hilipollas. ¿Dónde te has hecho la foto? Me ha dado dinero, tío. Yo lo hice en la tienda del señor mayor en la ciudad. Gracias. O sea... Gracias. Te vas a comer los mocos conmigo. Pero gracias por darme dinero. A este me da a mí que de este nos vamos a aprovechar un huevazo y medio, tío. O sea... Es que no vamos a aprovechar de él, pero vamos... ¡Mastísimo! En fin, chicos. Vamos a hacer esto. Vamos a ir a la ciudad. Creo que va a hacerme la foto. Tengo que ir. Hola, chupadora 69. Se me ha olvidado decirte que lo siento, pero finalmente no se podrá completar tu inscripción aquí. Es una broma, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Me tomas el pelo? No es posible que no me cojan aquí. Es una broma, ¿no? ¿Lo has adivinado? ¿Qué chiste más malo? Creo que tu broma no tiene mucha gracia, ¿eh? Ja, ja, ja. Es una broma. Me habías asustado. Ja, ja, ja. ¿Qué chiste más malo? Ha bajado. Ha bajado, tío. Ha bajado. Era evidente. Bueno, si te lo tomas así... Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. O sea, en verdad te quiero empotrar, tío. No ha salido. ¡Anda! ¡Qué pesado es, tío! ¡Anda! ¿Ya has tenido tiempo de visitar el instituto? Es súper grande. Es muy grande, así que todavía me quedan cosas por ver. Póngate por aire, entonces. Es verdad que es distinto a nuestro antiguo instituto. Vamos a responderle bien, tío. Quiero que suba. ¿Quieres dar una vuelta conmigo más tarde? ¡Más tarde, quizás! Genial. Voy a ver si hay algún mundo... Sabéis que luego lo vamos a tirar, ¿no? O sea, que con este lo vamos a quedar, que es más feo que yo que sé. Vamos al aula, a ver si hay alguien. Vale, no hay nadie en el aula. Tengo pastelitos, ¿quieres? No, gracias, que me has echado... me has echado droga para follarme. ¡No! ¡No quiero! No se lo he dejado nada. ¡Oh! Entonces, ¿qué? ¿Avanzo o no este formulario? Todavía no he tenido tiempo de certificar si tu formulario de inscripción está por aquí. Así que mejor pasate en un rato, ¿vale? ¡Uf! Déjame en paz con eso, tío. Eres muy pesado. No hablas... No hablas más que de papeleo. ¿Nunca te relajas? No eres muy divertido. Eso está claro. No hablas más de... Vale. Bueno, el trabajo administrativo no es especialmente divertido. Supongo que, aún así, debería hacer un esfuerzo. Venga, estoy segura de que cuando quieres puede ser divertido. Lo siento, no quería molestarte. Deberías comerte un payaso. A lo mejor eso te ayuda. Venga, vamos a decirle esto. Queremos que suba. Queremos que suba. Tienes razón, haré un esfuerzo la próxima vez. Le estoy molando, o sea, ¿eh? Los pezones le están haciendo chirivita. ¡Qué pesado eres con los pachelitos, tío! Me te ha tocado por culo, colega. Aquí he pesado, tío, ¿no? Ahora otra vez, ¿verdad? No puedo mandarlo a la mierda, tío, o sea... ¡Y yo! A ver si tengo un rato a comerme los huevos a otro, tío. ¡No he pesado, tío! ¿A dónde tengo que ir? O sea, es que no puedo ir a ningún sitio. No quiero pastelitos. ¡Eh! Oye, por cierto, ¿no me has dicho si has encontrado mi formulario? ¡No! ¡Oh, de veras que lo siento! Se había mezclado con otro papel y te lo he dejado apartado. Aquí lo tienes. Por cierto, ¿sabe dónde me puedo hacer la foto? ¿No tendrás también dinero para el formulario? No le voy a pedir dinero a este, ¿vale? Puedes ir al bazar. Tienen un fotomatón. ¿No tendrás también dinero? No, no, no. No le voy a pedir dinero. No le voy a pedir dinero. No quiero que me vea... No quiero que me vea mal, o sea... Por favor, ¿no tendrás mi formulario de inscripción? Por favor, ¿dónde me puedo hacer gilipollas? Venga, baja, baja, baja. No, no me... No, es que este tío es subnormal, tío. ¿No ves que estoy buenísima, tío? Si me quiero empotrar yo misma, me cago en la puta, pero tío, tírame la caña o algo, que le estoy buscando novio. A ver, sala de delegado. ¿Es eso que son? ¿Son fantasmas? Y yo, tío, ¿qué tengo que hacer? No puedo ir al fotomatón. ¿Otra vez tú? Sí, ¿te molesto? Tu camiseta me suena. ¿Y esas pintas de matón? Tu camiseta me suena. ¿Ah, sí? ¿Y a qué te recuerda eso? ¿A un dibujo del trasero de tu último pony? Lo que tú digas, es una marca de ropa gótica muy conocida. ¿Por qué dices? Es el símbolo de un grupo de rock. ¿Pero qué dices? Es el logo de un juego de red súper conocido. Este, de rock, seguro. ¡Oh! Así que la nueva conoce al grupo Winky de Skull. Sí, me gusta el rock de vez en cuando. ¡Yeah, rock me, me encanta el rock! Esta, esta. Bueno, te has pasado, hijo de puta, tío. O sea, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Chicos, vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya molado. No voy a volver a entrar y a salir porque me voy a encontrar al de los pastelitos. Así que, vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya molado. La verdad que, ha echado yo. Ya me he echado una risa. Espero que vosotros también. Así que, lo dicho, chicos, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Like y favoritos, agradecen. Suscribanos si no estáis. Y nada más, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.